Por esta información, ahora bien en otros temas, las autoridades de energía en San Pedro Sula realizaron la entrega de seis focos LED por persona, esto con el fin de ahorrar hasta 30 megavatios por hogar y una reducción en la factura. Sino también los focos incandescentes o los focos de lámparas fluorescentes compactas por las lámparas LED que ahorran muchísima más energía que los otros, por ejemplo, un foco LED de 6 watts o 9 watts puede sustituir a uno de 100 watts y eso nos indica que va a haber un consumo bastante reducido si logramos cambiar en todo el país la cantidad de focos. Creo que aquí andan como más de 400, 500 beneficiarios, pero ya se ha hecho anteriormente en San Pedro Sula, Chamelecón, en T, la Ceiba, en diferentes lugares del país y el objetivo pues es realmente hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica.